Sí, que se mantiene en 15 grados ocho décimas, en 21 la máxima para este día. A ver, antes de ir al recreo de Tamara, que va a ser mucho más divertido que lo que yo diga ahora, quería decir algo sobre un debate, sobre algo que tiene que ver con el tema de Medio Oriente. Ustedes saben que, además de las noticias, ha generado un debate muy intenso dentro de nuestra radio. Me gusta que cada vez que alguien dice, voy a decir algo sobre el debate de Medio Oriente, después viene Quilombo. No, no, en este caso no va a haber Quilombo, porque me parece que no va a haber Quilombo. Lo primero que quiero decir es que ayer hicimos una nota nosotros con Roberto Moldaski, que tuvo una enorme repercusión, que salió en todos los medios, muy destacada. Ah, vos no la escuchaste porque estabas en... Estaba en el patrullero. Estabas en el patrullero. Donde Roberto Moldaski, la nota era una nota muy sentida, Roberto está en el sur de Israel, o sea, salió desde Israel, había pasado la noche con los bombardeos de Irán sobre Israel, y quien no conoce la historia debe saber que Roberto perteneció a un movimiento juvenil sionista. Sionista no es algo peyorativo, ni una mala palabra, nada. Sionista es el movimiento que un día dijo, liderado por un señor que se llamaba Herzl, te lo digo, Tamara, por si quedes lucente con tus familiares, un día dijo, después de tantos siglos de persecución, si no tenemos un Estado propio, nos van a seguir persiguiendo. Entonces, a partir de ahí empezó un movimiento para crear un Estado judío. Eso es el sionismo, ¿no? La utilización de sionista, la palabra sionista como un adjetivo descalificativo, tiene un gran nivel de ignorancia. Después hay otra cosa que se llama sionismo realizador, que son movimientos juveniles que dicen, el único lugar que puede vivir un judío es un paso más, es Israel, no debería vivir en ningún otro país. Bueno, esos movimientos tienen grupos juveniles, han tenido grupos juveniles, uno de ellos perteneció a Roberto Moldaski, y se fue a vivir a Israel, y después volvió. Y hizo la colimba en Israel, o sea, la colimba de tres años, nada, un tipo que tiene, y muchos amigos de él, siguen viviendo en Israel, particularmente en los kibbutzim del sur de Israel, que fueron atacados por Hamas y por habitantes que no pertenecen a Hamas de Gaza el día que pudieron cruzar el 7 de octubre. Se cumple un año dentro de unos días. Y él hablaba en un contexto muy sensible, porque había vuelto a visitarlos. Él estaba en Israel porque sentía la necesidad de volver, después del 7 de octubre, a ver a sus amigos. Y se encontró con lo que dejó esa incursión, se encontró con un panorama desolador, los lugares que él conocía estaban todos destruidos, el lugar donde se había hecho la fiesta, esa la fiesta rave, del cual se encuestraron a muchos jóvenes, estaba lleno de mensajes de sus amigos a los jóvenes, y como referencias, una cosa muy desgarradora. Y como yo lo conocía como alguien pacifista, que buscaba la amistad entre los judíos y los palestinos, le pregunté cómo juega en vos la bronca con lo que pasó, lo que está haciendo Israel ahora, las ganas de defender a Israel y las ganas de hacer la paz. Y él me dijo algo que era realmente también muy desgarrador, me dijo yo no soy el mismo que antes del 7 de octubre. Acá vinieron, violaron, mataron, metieron bebés adentro de hornos microondas, hicieron todo eso, y para mí ahí se terminó la idea de amistad, la idea de me gustaría una paz chota, pero ya no va a ser una paz de amigos, una paz chota porque quiero la paz, desconfío de... Hizo un alegato muy sentido. Entre las cosas que repercutieron, entre las cosas que la mayoría de las notas tenía un buen título, me parece, me parece, y tampoco quiero ser crítico, digo, no me sentí representado en el título que puso La Nación, porque el título que puso La Nación es Roberto Moldásky dio su posición respecto ante los cuestionamientos de Ernesto Tremón a lo que hacía Israel o a la conducta de Israel. En ese caso yo no hice, la verdad, no hice ningún cuestionamiento, no quiere decir que no los tenga, que los tengo, pero en ese caso estaba reporteando, estaba simplemente preguntándole qué pensabas, cómo congenias una y otra cosa, etc. Si yo hubiera querido discutirlo, no era el tema de discutir con Roberto, con el cual, con muchas cosas coincido y alguna cosita no, pero el objetivo era que él desplegara qué le pasó y qué sentía por una figura querida del espectáculo argentino, como lo mismo era cuando entrevistamos a alguien en el Líbano el día de los beepers. A ver, contame qué pensabas, qué sentís. No quiere decir que todo lo que dijera estuviera de acuerdo con lo que nosotros pensamos o con lo que yo pienso, y a veces un reportaje tiene que ver con escuchar lo que dice el otro, no con discutirle lo que dice. Dicho esto, todo el debate que hubo acá en la radio me hizo volver a algo que a mí me parece que es maravilloso, no solamente sobre el conflicto del Medio Oriente, sino sobre la vida, que es un discurso que da Yuval Harari, el que escribió Homo Sapiens, mucha gente lo conoce, él vive en Israel, es israelí, bueno, el nombre lo indica así, y da un discurso en los días posteriores al 7 de octubre en un estadio lleno. Y el discurso es fantástico, insisto, no solamente sobre Medio Oriente, sino sobre la vida en general. Él dice, miren, en Israel se discute quién estuvo antes, si los palestinos o los judíos. Yo le voy a decir quién estuvo antes, los dinosaurios. Hace 10.000 años, acá había dinosaurios, no había ni palestinos ni judíos. Él no lo dice, se desprende que si hubieran los dinosaurios, volvieran, tendrían un argumento para decir hagamos un estado de dinosaurio y saquemos. Y el conflicto entre Israel y ese palestino está muy marcado por el pasado. Ellos nos hicieron tal cosa, ellos nos hicieron tal otra, pero cuando uno mira el presente, uno ve dos pueblos que indiscutiblemente tienen lazos afectivos y existenciales con esta tierra y que los dos sienten que tienen derecho, con lo cual hay que buscarle una solución a ese problema. ¿Cuál es el problema más fuerte? Dice él, por el cual no se le encuentra la solución, es que muchas veces en el mundo conviven realidades complejas con mentes muy angostas. Y entonces la mente angosta, cuando no puede comprender la realidad compleja, lo que quiere es que la parte que no comprende desaparezca. Y eso uno lo ve, y eso es lo que yo digo que pasa muchísimas veces. Usted tiene una realidad compleja y una mente angosta que dice el problema son los enemigos y hay que reventarlos. No, pará, tenés un tema que resolver, tenés que... No es así, pero está lleno el mundo de mentes angostas que con su criterio tratan de resolver, dice él, problemas, realidades muy complejas. En este caso hay un problema serio que dice, que marca él, que dice que la mayoría de los judíos están convencidos de que los palestinos los quieren borrar de la paz de la tierra. Y un segundo problema que es que la mayoría de los palestinos creen que los judíos quieren borrarlo de la paz de la tierra. Y el problema central de eso es que tienen razón, dice él. No es la construcción de un paranoico, sino que efectivamente los palestinos tienen derecho, tienen razones para escribir que los judíos quieren borrar de la paz de la tierra. De hecho, hay muchos pronunciamientos de estados, de dirigentes israelíes y de organizaciones israelíes que dicen que los palestinos no existen, no existen como pueblo, que se vayan a otros países árabes. Y los judíos tienen todo el derecho del mundo a pensar que los palestinos lo quieren borrar de la paz de la tierra porque además lo dicen y lo han intentado. Y cada vez que hay guerra se acrecienta esta mirada recíproca. No, yo con vos no tengo nada que ver porque me querés borrar de la paz de la tierra y por lo tanto es imposible porque ¿qué vas a negociar con alguien que entre su pliego de condiciones quiere que vos no existas? Y yo lo escuchaba escúchenlo si pueden yo estoy está en hebreo pero traducido se encuentran las redes muy fácilmente son 10 minutos que explican lo que es lo más profundo del problema lo irresoluble del problema pero además tiene claramente lo que dice una reflexión sobre cómo nos llevamos los seres humanos entre nosotros fuera de Medio Oriente. Claro, si uno piensa que el otro es el enemigo que te quiere destruir y el otro actúa como tal y el otro piensa que vos sos un enemigo que te quiere destruir y actúas como tal y probablemente no hay forma de convivir con eso y la única solución es cagarte a tiros o no hablarte etcétera 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 simplemente lo quería traer a colación porque me parece que es una forma de hay formas de encargar el problema cada vez que en un conflicto alguien saca lo que vos me hiciste en lugar de veamos cómo lo solucionamos lo que hace es defender una posición irreductible que está totalmente tratando de no resolver el conflicto sino o en todo caso resolverlo por la eliminación del otro y eso me parece que eso que además está dicho por un judío por un israelí por un tipo que vive en israel aplaudido por un montón de israelíes judíos que viven en israel es un ejercicio de pensamiento fenomenal obviamente estoy tratado de pensar algo nada más que eso y agregar algo de pensamiento a ese conflicto y cada vez que yo digo escucho a un palestino decir lo que pasa que es Israel tal cosa tal cosa estoy pensando en Harari como diciendo esto incrementa el problema y cuando escucho a un israelí decir lo que pasa que ahora en este contexto para plantear las cosas de Harari es el peor del mundo porque todo el mundo está en carne viva todos los palestinos están recordando lo que Israel hizo en Gaza y todos los israelíes están recordando lo que los palestinos hicieron en el sur de Israel y entonces ¿cómo se sale de eso? desde acá no lo vamos a resolver simplemente quería aportar eso búsquenlo de Yuval Harari que es un ejercicio de pensamiento fenomenal fenomenal en medio de una situación hay que tener unos huevos para decir eso en ese contexto que ni te digo dice Anuar el Sadat desde arriba que él lo intentó lo de Harari no le salió bien no, sí porque justo a Israel dejaron de matarse sí, pero a él lo mataron por firmar la paz a él lo mataron y a Rabin también a varios que firmaron la paz y les decían las mismas cosas que dice a cualquier pacifista a Sadat a los dos al que no mataron es a Begui que es el otro que firmó pero pero le salió bien a ver ayer me volví a que decía nosotros con los egipcios no nos amamos pero no nos matamos más había que ser un gran estadista para lograr eso porque el principal enemigo era Egipto y en fin 9.43 minutos cambiamos completamente de ángulo la que salvó la vida es Tamara Petinato porque ella una vez dijo yo soy como una cucaracha sobrevivo a todo iba a ir a Israel Mariana teníamos pasaje para mañana y le cancelaron el vuelo así que hacemos Forbidden Kisses la nueva sección